Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más y pues aquí vamos con Nancy, hola Nay, ahí va conduciendo Nancy, pues hoy venimos acá a Santa Barbara y pues acá vamos en Camino, así es bastante largo el camino a Nancy, sí, bastante largo, va que ya aprendi a manejar un poco porque aquí se las trae un rato usted, un rato yo y ya que es largo, uno se cansa bastante, ah sí, se cansa bastante un poco. Y pues aquí les vamos mostrando de cómo son las calles de Santa Barbara. Bien bonito, sí, bastante chulo, el lugar también es bien bonito, sí, es bastante fresco, ahí es fresco, ahí es colorado, ah sí. Cómo se mira para allá, va, aquí transitan bastante los tutuqueros, va, sí, es lo que más se ve, acá hasta abajo, porque hace viajes, en la nueva no mucho, se miran más las motos, carros, avionetas, pero aquí hay una bajadita, esa bajadita es algo mera, era peligrosa, ajá, cómo se mira allá, yo he escuchado el viento del río, ajá, cómo se muestra allá, qué bonito, vamos a pasar despacio, lo pueden buscar. Cómo se oye lo del río, qué bonito, se mira, a ver, bien lindo. Miren acá. Ahí va Nancy. Sí, bien bonito acá. Yo veo que ahí hay personas que están lavando. ¿Dónde está en hamaca? No. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo creo que no se va a ver, pero abajo de ese arbolito hay una señora que está lavando. Ah, sí, sí, acá es. Yo creo que ahí se ve. Pero qué bonito, va. Sí. ¿Va tan alto o va? No. Ah, pero ahí es la corriente. Iba corriente, fue. Sí, pero ahí es bastante bonito. Sí, qué bonito todo. Sí, bien bonito. Aquel vez cuando veníamos comprando, había personas que estaban haciendo su día de campo. Ah, sí. Sí, igual nosotros vimos aquel día, ahí debajo de ese palito que está allá. Cabal. Ahí tenía su fogata, alzando la casa. Ajá, es cierto. Y ya pues se ponen a bañarse los niños ahí. Bien bonito el lugar, está bien chulo. Bueno, entonces nosotros seguimos. Seguimos. Bueno, pues ya llegamos a nuestro destino. Estamos acá en la casa de Doña Sara. Este, bueno, no habíamos mencionado a qué veníamos específicamente. Pero venimos acá a... Vamos a llevar a las niñas a comprarle unas cositas. Este, bueno, yo creo que ya ahorita están cambiando, me imagino. Sí, como de emocionadas, este, nos salieron a encontrar, va. Sí, estaban bien felices. Y nos dijeron... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. ¿Ya echando las tortillas? Sí, ya estoy echando las tortillas para Humora. Usted es la esposa de Humora, entonces. Sí. Oh, ya tenemos el gusto de conocerla. Sí, creo que yo no la conocía. No. Hasta ahorita. Sí, hasta ahorita. Ajá. Esa es la esposa de... Sí, acá fue que vinieron los... Muchachos. Muchachos, ¿verdad? Sí. Sí, comprando. Sí, vinieron los dos muchachos. Y pueden hacer quita las casitas. Ajá. Lo bueno que tienen vecinos. Sí. No están solitos. No estamos solitos. Ajá. Tortillitas calientes para comer con queso. Ay, qué rico. Lujo, ¿verdad? Qué lujo. Sí. También ricas. Ya está lista. Ya ven, por aquí, ¿cómo? No. Esta se llama Gladys. Gladys, ¿te llamaba nena? Ajá. Hillary, ¿qué? Ah, la otra. Hillary es la nena que tiene malito su ojo. Ah, la que anda con la mamá. Ajá. Hillary. Hillary. Hillary, es va. Hillary. Estás emocionada que vas a salir con nosotras. Ajá. Sí, dices. ¿A quién extrañabas más? A usted. Ah. A Nancy no la extrañabas. Sí. Bien. Sí. Pero más a mí. Y todavía está ahí. Ah, Isaías. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Me lo querés quitar? No. Ay, mi muchachita. Póntale si lo quieres. ¿Quieres a Isaías? No. Pero te cae bien. Sí. No, sí. Ella le cae bien. Se llevan bien los dos. Así hace con mi patojo. Con el propio mamá. Ah, con su hijo. Sí. Ella venía. Él estaba sentado aquí. Y ella estaba ahí. O sea, que ella es cariñosa. Sí. Sí, porque igual cuando nosotros venimos. A mí como me gusta, porque como canta. Ah. Y ayer decía, yo estoy colgada. De aquí, de su hijo me decía. Ah. Mire que como hace el chiste. Le gusta bromear entonces. ¿Quién se la mira, va? Le gusta bromear. Sí. ¿Cómo baila? ¿En serio? ¿Cómo baila? Ajá. Es que media vez los niños están sanitos. Ellos hacen de todo. Sí. Es cierto. Ajá. ¿Qué fue? Bueno. Bueno, ahora es el turno de Paola. Estar frente a cámara. Así es. Bueno. Hola. Qué guapa. ¿Te peino? ¿Te peino o no? Sí. Sí. Va, anda listate. La voy a peinar. Anda listate vos y la voy a peinar a ella. Es que la más chiquitita, como ella es bien hurañita. Entonces, por eso es que la peino a ella. Ajá. Porque ella no se deja peinar. A ella era la que nos conocíamos, ¿verdad? No. A ella, que está acá. ¿Dónde vivías, pues, mamá? Ah, ella me dejó con mi abuelita porque mi tía se juntó con su marido. Ah. Pero sí sos hermanita de ellas. Ajá. Hija de doña Sara. Sí. Ay, mamá. Es que viste la novia de Sarita. Es que viste la novia de Sarita. ¿Quién te contó? Yo la vi. ¿Dónde me vistes? Que la vi un señor. ¿Quién? La yuda. Ah, ¿y qué te dijo la Yuri? Es que usted es novio, te dice la novia de Sarita. Ajá. ¿Y qué le hiciste vos? No. No. Solo risa le da. Solo risa le da. Le voy. Hillary está bien. Hillary. Yo estuve con Hillary. Gladys. Gladys. Gladys va. Este. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así es, Gladys. Eso, pasa. Pase, pase. No tenga pena. Pasa. Y todavía falta la niña, va, que está acá. Para peinarle. Tiene un choncito. Ah, tienen uno. Tiene un chito, dice. ¿Y ahí qué le va a hacer por los chonguitos? Uno, su solito, lo voy a poner. Ajá. Ahí está la gorra. Se llama Raico. ¿Dónde está? No lo miro. Ahí no hay nada, nena. Ahí está. ¿Cuándo le toca peinar a la Génesis, Paola? Ay, ¿sabes cuándo? Porque es bien pelona mi muchachita. No le crece el pelo. Ya se dio cuenta, Esteban. Sí. Pero más después. Ah, sí. Dame un minuto. Más después, sí. No tocar que hacerle peinadito. A ella la peiné ahí un día. Ah, ¿en serio? No, no me peiné nada. Eh, este. Pero cuando vine una vez con Isaías y grande. Y en ese entonces yo no estaba todavía trabajando con ella. No, todavía no estaba usted. Pero ella sí se deja. ¿Y la otra no? Pero la chiquitita no. No se huraña. Ajá. Por eso. Como hay niños que son hurañas desde el tiernito. Sí. Ah, pero la Génesis no. Ella no, no es huraña, es cierto. No, ni el Keren tampoco. A los pesos la sacaron que el capítulo se iba a vivir así. Bueno, pues. Así fue como la nena quedó peinada. Tan chula. Sí. Hola. ¿Están contenta que vaya con nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Vos estás contenta? Sí. También. Ella no tiene el Kiten, mire. Quiero ver. Con esos kaitotes se va a ir. ¿Y zapatos no tenés? Nada. Ay, Dios. ¿Y de quién son los Kiten, él? De la cena. Mi hermanito que tiene que pillar el ojo. Ah, de la hermanita. Muy bonita. Ya no sirven tus zapatos. Ya no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya están terminándose de arreglar la Nancy y... Sí, allá está. ¿Y cómo se llama la otra de tu hermanita? Tara. Ah, sí. ¿Y el nombre de tu mamá? Sí, el nombre de mi mamá. ¿Y ellas dos? ¿Van? ¿Y ellas dos? Se llama Doris Marleny. Ajá. Y la otra se llama Brenda Leticia. ¿Quién es Brenda? La chiquitilla. Brenda. Pero tiene un añita. Sí, es cierto. Nena. 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 Ella va a llorar. Ay, voy a llorar. Yo no, no me acerco. O sea que voy a llorar. Bueno, ya nos vamos a ir. Ya casi solo termina de arreglar la otra niña. La vamos a llevar. No. Este... Yo pensé que ya estaba. Todavía le falta, ¿verdad? Sí. Y ahorita va a venir el tutu. Porque como solo andamos nosotras dos con Nancy en una moto, pues entonces no... No caben para llevarlas a todas. Ya ven ahí, entonces como son, ¿qué? Seis niñas. Cinco niñas, ¿verdad? Ajá. Cinco niñas. Sí, pues. Entonces por eso es que vamos a ir en tutu. Ya vamos a ir en tutu ahí. Ajá. Bueno, ahorita ya todas están listas. Se fueron a bañar. Se gustaron bien bonitas. Ella no estaba acá. Ajá. Y mire, tampoco tiene kite. Tampoco, ¿verdad? Sí, es cierto. No tiene zapatos. Sí tampoco tenía. Sí. Aquí vamos a esperar al del tuk-tuk. Sí, porque ya le llamé y me dijo que ya venía. Ahí por el puente donde grabamos. Miren, está el rito. Sí, ahí dijo que... Que venía, vamos a darle tiempo. ¿Voy, Nancy? Sí. Sí. ¿Les hacíamos falta o no? Sí. Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Ay, no. A ella que no nos conocía, ¿verdad? No. No nos conocieron ni nosotros a ella. Ajá. Ajá, es cierto. Primera vez que la miramos. Sí. Este, Nancy, ¿tu mamá? Ella no está. ¿Por dónde anda? Salió a María Carmen con una mi abuela. Se fue y ella viene a ir a tarde. Sí, pues. ¿Se llevó así de la arriba? Se llevó así de la de compañía. Por eso es que ella no está acá en el video ahorita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque no está. Ya ve una a mi tía, pero mi tía está en Río Bravo y no... Me dio el número, pero me respondió la operadora que no había salido. Ah. Sí. Ah, es que lo que pasa es que marcas esa vez del Tigo. Por eso. Ah, sí, sí. Tiene dos chips. Ajá. Al claro que le tengo internet y salto. Ajá. Sí, pues ella marcó al Tigo con razón. Le salió que no tenía. ¿Por qué no me dijiste? Ella se le dio el teléfono y se le dio el teléfono y no le contestó y yo tampoco le pregunté. No le dijo nada. Sí, yo tampoco le pregunté qué había pasado. Sí, bueno. No, en el chip Tigo no le mantengo saldo, solo en el claro. Sí, pues ya le llamamos, va. Ajá. 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 Pero ella dijo que la lleváramos a comprarle unas cosas. Ajá. Sí, las tres. Ajá. Ajá. Ella tiene zapato. Ajá, ella dos sí tiene zapato. Ella y la otra sí no. Sí, pues. Sí, así como dice Paola, no podemos venir otro día porque por la distancia. Y acá en las tardes llueve. Sí, llueve. Llueve. Llueve demasiado acá como llueve. De plano porque acá hay mucho árbol, va. Mucha ulera. ¿Ya viene? Ajá. Llueve bastante. Sí. Ah, sí, es cierto, allá viene ella. Ya viene. Sí, va hasta allá. Sí, ya viene. Allá están atentas. Sí, ustedes lo están viendo porque están atentos al tuk-tuk. Bueno, ya las niñas están ingresando al tuk-tuk. Él es el encargado que las va a llevar. Nosotros nos vamos a ir ahí detrás también. Bueno, pues ya ahorita ya van ellas allá. Adiós. Ya van ellas ahí. Y pues ahorita nos vamos nosotros también, ¿verdad? Y pues no se pierdan en el siguiente video que va a ser bueno. Sí, porque ahí sabemos ir comprando de las cosas a las niñas. Sí, así es. Adiós. Adiós.